esta limpia es limpia de la suerte bonita que también nos está cayendo unas gotitas vamos desestresando todo hay que ser solo de un lado muy buenos días mis queridos seguidores mis queridos admiradores de este bellísimo canal en este bello espacio con una bella señorita ella se llama Gloria vamos a dar una limpia muy bella esta limpia se llama oro y plata por lo que vamos a quitar toda la energía negativa vamos a limpiar un poco la energía y vamos a armonizar con romero y canela eso sirve para limpiar el camino del éxito del amor y del progreso entonces esta limpia es limpia de la suerte bien pues vamos a limpiar vamos a quitar la energía negativa con los limoncitos mientras vamos limpiando la energía negativa de la señorita yo voy a dar un pequeño tip una pequeña receta de un baño muy bellísimo que es para quitar el estrés para quitar toda la energía negativa y también desinflamar cuando tienen un día muy pesado intenso o a lo mejor asistieron a un baile algún programa que lo dejó medio golpeado el cuerpo vamos a coger media libra de sal marina sal en grano una cuchara de bicarbonato y nueve limones a los limones lo partimos en cuatro pedazos en cuatro partes mezclan mezclan con un medio litro de agua y lo pasan por todo el cuerpo todo todo el cuerpo si el cabello es tinturado no lo ponen en la cabeza en el cabello sino por los lados lo dejan pasar 15 minutos y pues lo enjuagan con abundante agua si lo dejan 20 mucho mejor eso tiene la capacidad de desinflamar el cuerpo de sacar toda la energía negativa van a ver que los resultados son muy buenos mientras tanto ya hemos limpiado la cabeza la señorita ahora vamos limpiando sacando hacia abajo muy bien vamos encargando a los limones o de esa energía pesada o de esa energía negativa ya que los limones tienen la capacidad de cortar de curtir de cortar en lo físico los limones son muy utilizados para cortar o curtir cosas ácidas y limpiar también los preparados que se hace para limpiar lo físico también entonces de la misma manera sirve en lo energético para cortar para curtir esas energías pesadas esas energías negativas se va sintiendo también se va observando como ellos van curtiendo cortando también van absorbiendo esa energía pesada de las personas muy bien hemos limpiado ahora bien vamos a limpiar con el romero aplicamos un aroma de flores y vamos a limpiar suavemente hacia abajo y luego las limpias de armonización de florecimiento pues no se limpia hacia abajo sino se limpia hacia arriba entonces ahora vamos a empezar desde los pies a limpiar todo para arriba entonces allí apreciamos como elevamos como alzamos la energía alza las manitas mi reina eso limpiamos todo para arriba todo para arriba eso pidiendo a la pachamama pidiendo a la taita guairita pidiendo a yacu mamita que también nos está cayendo unas gotitas para que de todos los cuatro equinoccios se favorezcan y pues que esta bella plantita también ahora bajamos un poco ensuring un poco y y un poco Emma ahora subimos, subimos, subimos bellísimo romerito, armoniza esta bellísima niña su mente, su corazón y todo su progreso su éxito para que ella sea una mujer de mucho éxito, progreso en el campo del amor, del trabajo y todo lo que sea necesario y el bien para ella en nombre del amor, del gran universo que así sea ahora bien, de la misma forma vamos a armonizar con canela y aquí la canela es muy buena para atraer en este, la el éxito, el dinero, el trabajo es muy linda sagrada canela, tú que endulzas con ese aroma sagrado y bello en la cocina y en los preparados de todos los seres humanos endulza también el camino el éxito el poder la salud de esta bella señorita y es que las puertas del amor del trabajo del éxito del éxito y la abundancia se abra que la paz y la tranquilidad sea en ella y todo alrededor de ella canelita sagrada canelita bendita canelita amorosa bendición del mismo creador alzamos la mano más arriba eso ahora la otra muy bien hemos armonizado hemos limpiado la energía de la señorita y hemos armonizado todo lo que tiene que ver con trabajo con amor con éxito y cuando hablamos del amor no hablo del amor físico personal sino de ese amor profundo que deberíamos tener todos ese amor personal ese el amor dentro de mí luego de allí para hablar el amor fuera de mí que así sea ahora utilizando un aroma un aroma dulce vamos a dar un masaje un masaje muy lindo muy reparador y así armonizamos toda la energía de la señorita que lo másaje lo que lo que lo lo y vamos sacando todo lo que ha quedado lo que no ha salido vamos desestresando todo ahora del otro lado ahora vamos a sacar los soles y así armonizar de mucha mejor manera la energía es muy buen resultado con los soles se desintoxica se desestresa al sacar los soles también lo hacemos del otro lado porque no tiene que ser solo de un lado muy bien muy bien tenemos buen resultado estamos sacando los soles estamos limpiando muy bien ahora armonizamos un poco el cuello también para descontracturar para dar una pequeña estirada cerramos los ojitos relajamos lo mejor que podemos y vamos a apreciar lo que se descontractura muy bien muy bien allí tenemos todo descontracturado lo que es el cuello los huesos los huesos muy bien muy bien ahora pues mi bella reina vamos a cantar vamos a agradecer a los elementos sagrados los huesos y así poder armonizar todo lo que ya hemos los procesos que ya hemos dado abuelito abuelito viento las gracias te damos las gracias te damos por abrir el corazón a la sanación abrir al amor por abrir el corazón a la sanación abrir al amor hermanita agua las gracias te damos abuelito fuego las gracias te damos las gracias te damos por abrir el corazón a la sanación abrir al amor por abrir el corazón a la sanación abrir al amor madrecita tierra las gracias te damos abuelito fuego 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 la sanación abrir al amor abuelito fuego las gracias te damos las gracias te damos por abrir el corazón a la sanación abrir al amor por abrir el corazón a la sanación abrir al amor por abrir el corazón a la sanación abrir al amor por abrir el corazón a la sanación abrir al amor por abrir el corazón a la sanación abrir al amor damos las gracias te damos por abrir el corazón a la sanación abrir al amor por abrir el corazón a la sanación abrir al amor cómo se sintió mi bella reina muy bien gracias los que creen los que creen en la luz los que creen los que creen en la luz como las águilas como las águilas sus alas Las águilas elevarán, como las águilas, como las águilas, sus alas elevarán, los que creen, los que creen en la luz, los que creen, los que creen en la luz, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán, y volarán, no se desmayarán, y volarán, no se desmayarán, así serán, así serán, por siempre y por siempre volarán. Madre, te siento bajo mis pies, oigo el latido de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, oigo el latido de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, oigo el latido de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, oigo el latido de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, oigo el latido de tu corazón. Madre, te siento bajo mis pies, oigo el latido de tu corazón. No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios No puede estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios No puede estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Cierra mi cuerpo, sangre, agua, mi sangre Aire me aliento, fuego mi espíritu Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre Aire me aliento, fuego mi espíritu Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre Aire me aliento, fuego mi espíritu Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre Aire me aliento, fuego mi espíritu Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre